¡Suscríbete al canal! ¿Sabían dedicarse a estas tierras que realmente casi todo el año están heladas? En esta época del Super Bowl han caído unas buenas nevadas que atraen a todos los turistas y a los expertos a practicar deportes de acciones, snowboarding y esquí, los más populares. Ustedes no se pierdan este domingo el Super Bowl 49 a través de la señal del 7 a las 5 de la tarde. Yo así vivo mi ritual y tú, ¿cómo lo vives? Recuerda que contigo rompemos la línea. ¡Suscríbete al canal!